Recuerdo que fue en Colastines donde nos miramos yo iba a conocer a tu litoral por primera vez la luna en el agua era una canoa que jugaba sola frente a la ría de Santa Fe y al cruzar la balsa la constante riana tú casi me amaba, yo te amaba ya pero el río va, solamente va, no quiere regresos mi amor quedó preso allá en Paraná Recuerdo que fue en Colastines donde nos miramos yo iba a conocer a tu litoral por primera vez la luna en el agua era una canoa que jugaba sola frente a la ría de Santa Fe y al cruzar la balsa la constante riana tú casi me amaba, yo te amaba ya pero el río va, solamente va, no quiere regresos mi amor quedó preso allá en Paraná pero el río va, solamente va, no quiere regresos mi amor quedó preso allá en Paraná mi amor quedó preso allá en Paraná